Música Bueno amigos, ¿cómo están? Gusto, un placer de poder saludarlos Estamos acá en Somos América El nuevo proyecto maravilloso Y bueno, ¿qué mejor invitado de tener a nuestro técnico? A Santiago Solari para conocerlo un poco más Santi, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantado de estar acá En el inicio de este programa de Somos América La patria futbolera, le podrían poner también a... Esa es la primera pregunta ¿Por qué cuando llegaste el primer día dijiste que esta era la patria futbolera? Porque me hicieron la pregunta del significado de un club Un club con esta historia y con esta representatividad Tan simbólico aparte, porque tiene un nombre muy bonito Muy bonito y que evoca descubrimiento y que evoca esperanza América es un nombre precioso Y un club con esta historia, con los jugadores que han pasado por acá Tanto extranjeros, ¿no? Porque es un club muy cosmopolita, muy abierto Y podemos nombrar desde Reynoso, a Zague, a Zamorano, a Chucho Benítez O a Cabañas, o a Ochoa, porque hay leyendas que siguen jugando todavía Bueno, Ochoa, mexicano, ¿no? Pero también jugadores mexicanos Arrancando desde Fragoso y en adelante con Cuatemoc Y con Luis García, con García Aspe, el mismo Memo Es la patria futbolera, ¿no? Es un continente de fútbol Y eso significa también, Santi, que esa declaración de patria futbolera Significa una responsabilidad grande para ti Tú tuviste en el Inter, en Real Madrid ¿Cómo lo dimensionamos a la América en el contexto tuyo? En tu pensamiento que lo significa un gran club Es que tiene todos los componentes de un gran club Es lo que hablábamos recién, ¿no? Tiene la popularidad y el apoyo de la gente De la inmensidad y de seguidores mexicanos Pero también tiene seguidores extranjeros Y tiene eso de que vayas a donde vayas Como sucede con el Real Madrid o con el Inter Si te mueves dentro de México Siempre hay una hinchada local Te sientes local en todos los sitios Pero también si te vas a Estados Unidos Y vas a Centroamérica y sucede lo mismo O sea, tiene seguidores en todas partes Una gran historia que lo sustenta de títulos Y también, como todos los grandes clubes Una manera de ser y de sentir Y de representar al fútbol Porque al final representas tantas emociones Y a tanta gente Cuando vistes este tipo de símbolos y de camisetas Que tú lo tienes que tratar de acompañar Con tu comportamiento, ¿no? Porque los equipos, las instituciones Se hacen con los éxitos Pero también se hacen con la manera Y el camino que se recorre Y eso va más allá del fútbol Por eso este club también va de la mano Con, por ejemplo, frases como El odiame más Es porque te respetan, ¿no? Es porque también te temen, ¿no? Pues no lo sé A mí, yo creo que a nadie le gusta que lo odien Hay odios que son inevitables De todas maneras Y uno no puede estar todo el tiempo Viviendo la vida desde la perspectiva del otro Tiene que tratar de hacer su propio camino Cierto es que los equipos muy ganadores Generan una... Porque están allí Porque repiten en el éxito Porque cuando no lo logran Siempre se acercan O siempre están trabajando para llegar a él Y eso genera a veces cierto recelo De parte de algunos otros clubes Pero a mí no me gusta focalizarme en eso A mí me parece que el odio no es positivo nunca Y trato de no mirarlo de esa manera Yo admiro, ¿no? A mí me da por admirar A los clubes que lo hacen bien Aunque no sean los clubes que están en mi corazón Oye, el desafío para este año El año pasado creo que para ser tu primer campeonato Me parece un año extraordinario Creo que la gente americanista Terminó viendo una América Que se sentía muy compenetrado Con lo que significa la filosofía futbolística Que necesita un equipo con América Este año ¿Qué le podemos ver algo distinto? ¿O a lo que hiciste? Intentaremos crecer Seguir creciendo y mejorando Tú sabes que el fútbol es eso Es tratar de ir poniendo ciertas bases Y a partir de esas bases ir creciendo Y nosotros intentaremos ser mejores Más solventes Atacar mejor Defender mejor Y todo lo que significa ser más competitivos ¿Por qué? Porque el objetivo de un gran club como este Tiene que ser siempre competir para ganar Competir para poder disputar los torneos Y tener posibilidad de ganarlos Apuntar a los torneos Y en este caso, este semestre tenemos dos Tenemos el torneo local y tenemos la Conca Champions Que ya hemos hecho un recorrido Y estamos en semifinales Y no ha sido gratuito Nos ha costado Lesiones Nos ha costado Disgustos Y muchos sufrimientos Llegar a la instancia de semifinales Porque no ha sido nada sencillo el recorrido Y tenemos la oportunidad De mejorar lo que hemos hecho Y meternos en la final Para disputar otro título Que todo el americanismo quiere Que es ser campeones continentales Y también intentar ser campeones de México Por supuesto Es un torneo muy complicado Porque por más bien que hagas las cosas a veces A lo largo del torneo Este torneo tiene la particularidad Que se reabre en una liguilla Y una fase final Pero también es un bonito desafío Sí, no Aquí en este club siempre En el día a día son todos desafíos ¿Tienes buena plantilla? ¿Tú consideras que O esperamos que pueda llegar alguien más En algún sitio específico? No te lo voy a contar a eso Vamos a ver cómo se desarrolla Yo entiendo que estamos entre amigos Pero hay cosas que O sea, eso quiere decir que va a llegar alguien más No, no, no Nosotros estamos El cuerpo técnico en general Muy conformes con Perfecto Con el trabajo diario De cada uno de los jugadores Pero no lo digo realmente Solo con los De este año Que es la base del año pasado Más los Los refuerzos que han llegado Que ha llegado Miguel Lallung Ya viejo conocido Del club y de la afición Que llegó Madrigal también Y Reyes Sino de los jugadores Que estuvieron el año pasado Y no están O sea Giovanni Dos Santos No está este año con nosotros Pero el año El semestre pasado Ha hecho un gran esfuerzo Se ha entrenado siempre bien Y es un ejemplo Porque con la trayectoria que tenía No ha tenido los minutos Que él Que él hubiera querido tener Y sin embargo Siempre ha sido un ejemplo Y esos Esos ejemplos son fantásticos Y son Son ejemplos a seguir ¿No? Por los que llegan Y por los que están Y por si Llega alguno nuevo Que no Como te digo No lo sé Porque 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 eso depende Le tienes que hacer preguntas al presidente Vamos Sí Santi ¿Cuál es tu esencia Como entrenador? Porque Muchas veces uno Cuando llega a un club Y ve que hay jugadores Que a lo mejor No están En el camino correcto En el sistema Que uno quisiera Yo te conozco Como ser humano Sé que eres un gran ser humano Que tiene valores Que tiene valores Súper apegados A lo que es tu familia Tu esencia ¿Cuál es tu esencia Como entrenador Para rescatar En los jugadores Lo que quieres tú Para llevarlo A la cancha Como ocurrió el año pasado Con varios Con varios Bueno Es que es una profesión No es una profesión sencilla La del entrenador No es una profesión A 360 grados Uno como jugador Enfoca la cancha Enfoca su rendimiento Sigue directrices Y pone su creatividad Y su talento El trabajo del entrenador Tiene que ver En la relación Con el jugador Pero también En la relación Con el cuerpo médico Con los preparadores físicos Con el entrenador de porteros Con los jefes Con el periodismo Con cada uno De esos jugadores Que a su vez Tienen su entorno Y su familia Y sus sentimientos Y sus ilusiones Y ambiciones Y a todo eso Hay que darle un orden Y hay que tratar De encargar Al resto del cuerpo técnico Para ser lo más competitivo Posible para mí La labor del entrenador Esta es una visión mía ¿No? Cada uno la ha pensado De una manera Es más De intentar ser Una buena guía Un buen encarrilador De todas esas emociones Para que resulten De las situaciones Me salen muy naturales O son naturales Porque A eso iba Claro Yo vi a mi padre O a mi tío Los vi No como jugadores Porque yo era muy chiquito Si no los vi Toda su carrera Como entrenadores ¿No? Pero además Más he tenido Más he tenido la suerte De tener muy buenos Entrenadores Y muy distintos A lo largo de mi carrera Y uno empieza A entender Que Que se puede llegar Al sitio ¿No? O al éxito O a ser lo más competitivo Posible De distintas maneras Y con distintos Acercamientos A la profesión Desde unos más Más tacticistas O O más interesados En toda la parte ¿Sí? De estrategia De la táctica Y de movimientos Complementarios Entre los jugadores Como el fútbol italiano O de otro fútbol Que Que se vuelca más Hacia el balón Y hacia las conexiones Con balón Como el fútbol español O hacia las emociones Como el fútbol argentino O hacia la gestión Del grupo He tenido entrenadores Que son más De gestionar El grupo a nivel humano Como Vicente del Bosque Por ejemplo Entonces he tenido A Mancini italiano O a Ranieri O al Al más mítico de todos ¿No? Porque cuando llegué Al Atlético de Madrid Tuve a Ribosaki Como entrenador Y luego he tenido Entrenadores Españoles Como Vicente Es el que más tuve Argentinos Como el Cholo Tuve el Cholo en San Lorenzo Y a Ramón Díaz Muy distintos entre ellos Pero ambos han conseguido El éxito Con maneras diferentes De gestionar Lo que querían lograr A Bielsa En la selección A Queiroz Carlos Queiroz Entrenador portugués Grandes entrenadores Y muchos ejemplos distintos ¿No? También A Miguel Russo Tuve a Pepe Cruz Aquí en México Que es un entrenador Del que también he aprendido Muchas cosas Entonces Bueno Mi bagaje Digamos De observación De entrenadores Es amplio Es amplio Pero también Digamos Cocher De entrenadores